Realzar el trabajo del fotoperiodista y reflexionar sobre los límites y retos de esta profesión es el giro que ha dado la muestra Fragments, que cada año organiza la Unión de Periodistas Valencians para apoyar a los fotógrafos locales. Este homenaje, que recoge los hechos más importantes de la comunidad, se propone ahora que el público comprenda y valore el trabajo del reportero gráfico. Así lo explica el comisario de la muestra, Pablo Brezo. Deja de ser un almanaque anual para anualmente convertirse en una reflexión conjunta sobre el estado actual del periodismo gráfico, esa es la diferencia fundamental. Y a nivel formal, además de haber solo fotografías, pues hay otro tipo de contenido que ayudan a contextualizar la información gráfica. Reporteros que toman una foto de una niña batida en Haití o dos turistas que se sacan un selfie en una manifestación de Barcelona son solo dos ejemplos que evidencian el amarillismo y los peligros del fotoperiodismo que el presidente de la Unión de Periodistas, Sergi Pitarch, ha denunciado. Cualquier ciudadano con un móvil puede ser una foto suya, puede ser portada de New York Times, del Levante o del país. Y también esta manera de reflexionar, esta manera abierta a la ciudadanía, pues un poco hacerle reflexionar a la gente que una foto suya puede arruinarle la vida a una persona. El año que viene se abrirá una convocatoria nacional para permitir la participación de cualquier ciudadano y reportero que trabaje en España. Hasta entonces, Fragments se puede disfrutar en la Unión de Valencia hasta el 10 de mayo.